un saludo para todos en este vídeo muy cortico de 5 minutos vamos a mirar una de las mayores burbujas que yo he visto en los 17 años que llevo en el mercado vamos a mirar las cifras vamos a ver por qué la gente está totalmente demente y loca con esta con esta acción los invito a que se queden hasta el final déjenos sus comentarios si les gusta la educación financiera y el trading los invito a suscribirse bueno un saludo hoy vamos a hacer un vídeo muy cortico les quería mostrar simplemente esta burbuja yo realmente no recuerdo haber visto nunca algo similar o sea aquí realmente si les digo se me salió el oso con esta burbuja realmente no he visto nada parecido estoy abriendo posiciones de manera fuerte esta burbuja es riot ha subido 2400 por ciento desde desde en los últimos siete días las acciones han subido 230 por ciento versus un 18 por ciento del bitcoin básicamente para contarles de esta empresa se llama riot blockchain son una especie de mineros que que minan bitcoin tienen negocios relacionados al bitcoin entonces de alguna manera pues la acción se mueve con movimientos correlacionados a las criptomonedas porque ese es su negocio las criptos pero les voy a mostrar en el vídeo porque es una completa demencia no el hecho de que haya subido 2400 por ciento no lo hace que no lo hace burbuja les voy a explicar por qué ahora si comparamos contra el bitcoin pues el bitcoin ha subido 18 por ciento en los últimos siete días esta locura ha subido 230 por ciento básicamente riot blockchain vale hoy en bolsa cinco mil millones de dólares si hablamos en inglés en dólares vale cinco billones de dólares la empresa en este momento en bolsa uno se imaginaría que debe vender un montón y tener unas utilidades gigantes cuando nos vamos a ver el balance de resultados a septiembre del 2020 los ingresos de esta empresa son 6.7 millones de dólares es decir que en el año fácilmente es una empresa que factura 10 millones de dólares cómo es posible que estos dementes cómo es posible que estos engendros estén pagando 5 mil millones de dólares por una empresa que factura 10 millones de dólares esos son 500 veces ingresos se los digo yo nunca nunca en 17 años que voy a cumplir en dos meses en el mercado había visto semejante locura semejante burbuja y por eso nuevamente se los digo esto es una locura completa la empresa ni siquiera da utilidades tiene pérdidas de 16 millones de dólares acumuladas a septiembre vende 6 pierde 16 o sea cómo carajos una empresa que vende 6 millones de dólares y pierde 16 la gente paga 5 mil millones de dólares por ella de verdad que esto es una completa completa demencia cuando nos vamos a ver los las valoraciones por eso no me quería ir muy lejos y el vídeo es corto cotiza a 502 años de utilidades ya más de 50 veces su patrimonio 50 veces patrimonio 500 veces los ingresos los ingresos también pues alguna gente por ahí me escribió y me dijo que es que ellos tenían inversiones en criptomonedas pues yo me metí a ver esas inversiones gigantes que tenían en criptomonedas a ver en cuánto eran y me la encontré aquí en el balance si tienen criptomonedas esas criptomonedas a septiembre valían nueve millones de dólares haciendo una exageración digamos que eso se ha doblado pongamos que se ha triplicado en los últimos meses el bitcoin no se ha triplicado pero imaginémonos que estos manes la están sacando del estadio eso da que en criptos tendrán 20 o 40 millones de dólares el patrimonio será de 80 será de 100 millones de dólares no sé pero están pagando 5 mil millones de dólares por esta empresa 50 veces el patrimonio inflándolo ya con el valor de las criptos una demencia no necesito irme más lejos porque cómo puede valer una empresa 500 veces los ingresos es una locura para que dimensionen esto saque estos excelitos sencillos básicamente esto es lo que vale la empresa en bolsa básicamente estos son los ingresos estas son las pérdidas y este es el patrimonio es decir cuando uno hace un país de la empresa pues y mira lo que es valor lo que es patrimonio lo que son utilidades lo que son lo que es el mar lo que son patrimonio utilidades ingresos pues miren el porcentaje que hace parte el 99 por ciento restante pues básicamente es una completa especulación para terminar ya el vídeo quería mostrar esta gráfica la empresa está negociando 69 millones de hoy negoció 69 millones de acciones en el mercado el flotante todas las acciones en circulación de la empresa son 67.5 es decir en un día están negociando el 100 por ciento de la empresa en la bolsa eso es una locura esto es un exceso de especulación en un día solamente hoy subió 30 por ciento subió 1.5 billones de dólares en un día eso es el equivalente a 150 años de ingresos es posible que una empresa suba en un día 150 años de ingresos se los digo esta gente está completamente loca ya esto se volvió un casino se volvió un playground de apuestas se volvió netamente de apostadores el mercado se rompió completamente esto no es un mercado esto no es una inversión esto es un juego de apostadores de especuladores están locos están de mentes son un montón de peladitos jugando a la bolsa desde una aplicación gente que no sabe lo que está haciendo yo les garantizo yo no sé hasta cuánto va a subir río no sé si llegar a 80 no sé si llegar a 100 pero se los dejo aquí esta acción va a volver a 40 dólares va a volver a 30 dólares y toda esta gente que está comprando acciones en el 70 80 90 va a perder su dinero como pasó con gamestop como pasó con amc como pasó con blockbuster este jueguito termina mal yo simplemente quería dejar este vídeo para seguir documentando lo que está pasando créanme que esto es único esto no sé no se ha visto sino en 2021 y en la burbuja puntocom del 2000 y pues en ese entonces no están todas esas herramientas ahorita mi interés es poder documentar toda esta burbuja para poder estudiar la futuro ahí se las dejo para que le hagan seguimiento se llama río r i o t lo más loco la mayor burbuja que yo he visto en muchos años en la bolsa vemos en el próximo un abrazo